¿Quién te vuelve loca? ¡Sigue, sí! ¡Tres, dos, uno, dale! Que no sigas masísimo volando Con tus ojos casi vuelan Me dice lo que estas pensando No me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el ron Y me la lanzo a botón Pero no puedes que la disco Y le ponen en el reto Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la pierna en su caso Senta como lo que Cuando te la digo Con el reto Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la vea Cuando se la vea Cuando se la vea Me encanta que la vea Cuando se la vea Hey, mami, 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 no me engañas Y lo conozco con tu mamá Y ese movimiento Rito no me traes Así que dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, saca la piedra que llevas dentro Dale, 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 si dale, sí dale, más dale, ponimiento al lado Dale, 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 saca la pierna y llevas de río Dice que le gusta el ron, ahora las que votó, pero cuando está la disco, pone la guitarra encima y me loca En la vida en su casa, en este culo, pero cuando está la disco, donde la guitarra se vuelve loca Me encanta que la vea, cuando ella se vea, me encanta que la vea, cuando se refiere. Me encanta que la vea, cuando ella se vea, me encanta que la vea, cuando se refiere. Como el ruso, el maestro, con la lírica de casa, me encanta que la vea, cuando se refiere. Yo sé que a ti te gusta el vacío, yo sé que a ti te encanta el reggaeton. Yo sé que a ti te gusta el vacío, yo sé que a ti te encanta el reggaeton. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!